Y qué tal a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Eleanor. Vale, continuamos con un nuevo caso que esta vez se trata de paseo por Ellison Fields. Algo así, no sé cómo anda mi pronunciación, pero algo así. Vale, ¿por qué? ¿Qué anda, qué anda, qué anda, qué anda? ¿Qué está pasando? Estamos con el... Estamos con el asesino del origami aquí. ¿Qué está pasando? ¿De origami killer? ¿Qué pasa aquí? Vale. Ahí está el boss, el jefazo. Vale, vamos a ir motivado. Motivado. Es que ya me río de todo. Me río de todo ya, después del primer capítulo. O sea, después del primer capítulo. Después del capítulo anterior no lo podemos hacer peor, así que... Todo bien. Yo voy relax. ¿Qué acaba de pasar con el auto? ¿Qué acaba de pasar con el auto? Vale, como les comentaba, yo después de lo que... De lo que pasó y de lo que hicimos en el capítulo anterior, yo ya no... Yo pienso que no lo podemos hacer peor, así que... Eso, relax, incendio, 11.41 de la mañana. Se vuelvan... Re... Development. Development. Vale, vamos a investigar. ¿Tenemos víctimas? Oh, por fuck's sake. No, 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 no. Oye, mal. Por favor, no me hagas esto. ¿Qué? ¿Tienes un nombre? Marelli, Mike. Hemos recorregado una foto de la familia. ¿Tienes más? De verdad, estoy aquí. Puedes hablar con Lynch. Él es el experto. No tiene sentido. ¿Por qué no se escala como el resto del arroz? Creo que se han mudado. ¿Cómo? Creo que alguien se han mudado después de la explosión y antes de la fuego. ¿Puedes explicarlo por favor? Estoy casi positiva, la causa de la muerte es el asfixión debido a la inhalación de gas. Mirad las partes del cuerpo que no se acercan. El colorado alrededor de los dedos es típico. No habría sentido una cosa. Creo que el fuego del fuego es el post-mortem. Creo que alguien cambió a este cuarto después de la explosión. Pero todavía no tiene sentido. ¿Por qué se acercan a un edificio? ¿Qué raro? De hecho, te creo si me hubieran dicho... Bueno, no, no, Lea, no sé. Bueno, no, no, no tiene sentido. Porque claro, ¿cómo están así? No, pero yo había pensado... Alguien los pudo haber matado y dejado ahí en esa posición y después voló al lugar. Pero al parecer... ¿Qué? No entiendo. ¿Después de la explosión? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? El efecto raro es del fuego. Los músculos y tendones contractan. Solo lo que pienso, lo he visto todo. Esto es terrible, creepy. Bueno, en todo caso ya vimos ya en la intro... Que se trataba de un tipo ya bastante... Peculiar, por así decirlo. Ahí está la foto familiar. ¿Tienes pensado en cuántas personas han muerto en este mundo? Y cuánto grande el cielo debería ser para acompañarlos a los grandes? No, no lo lo he hecho. Vea un poco de respeto. Claro. Sí, claro. Claro. Sí, yo también. Oh, Dios mío. Sí, mejor. O sea... Me acaba de ver un cadáver... ...partirse en trocitos. What the fuck? Yo también estaría así. No. 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 Ok. Ok. Más al otro, los típicos vecinos. Siempre hay que preguntarle algo. El tío está pero Obvio que no Es un detective El mejor detective de Los Ángeles Ya listo, usted es el culpable Testigo del fuego de Morelli ¿Por qué me cuesta? A ver, no puedo ser Nada Ok, futuros de río Demoliciones previstas ¿Has dicho que alguien está llorando estas casas? Elysian Fields Debes que los conocen Son billboards El personaje de Monroe Se ha caído en la casa Nosotros tuvimos una oferta para la casa ¿Por qué los Morellis quieren vender? No sé Ay, por qué me cuesta tanto ser Es que mira cómo está el tipo Bien Concurso de viaje promocional Dice que los Morellis habían ganado un weekend de viaje ¿Es una isla Catalina? Sí, eso es La primera cosa que pensé después de la explosión fue que gracias a Dios que estaban de viaje Pero luego descubrí que todavía estaban ahí ¿Quién estaba ejecutando la competición? ¿Qué? No sé Por ejemplo, ahora se ve más calmado Pero como que Mira, voy a ser poliguano porque ha sido demasiado polimaro Pero es solamente por eso Vale Muy bien, muy bien Qué buen detective Scholfelps Muy bien Vale, ¿qué va a estar haciendo? ¿Dónde está? ¿Se puede saber dónde está? No, me van a atropellar No quiero, no quiero atropellar Ahí está el tipo Estaba metido en una casa Vale ¿Hora de irse? Yo creo que sí, ¿eh? No, no tenemos más ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Con el tipo ya hablamos Esto ya sale aquí como Vale Vale ¿Pero por qué el tipo se va para la casa de allá? Y vuelve Guardando ahora Me está guardando Cachabón Mira el tipo ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo hiciste? ¿De qué me estás hablando? ¿What the fuck? Eh, no entiendo Ya le preguntamos todo al caballero ¿Puede ser que se ve que va pegado? Eh, qué raro Para mí que se huyó ¿Se huyó? Qué chido Uy, le llevaron cuestión a la casa Nadie cachó esa cuestión Eh, veamos Veamos, 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 veamos Hmm, ¿de dónde llega? Este es el punto de flash El calor se detonó con suficiente fuerza para expor las fundaciones Exacto Ah, esta es la cuestión Esto nos faltaba Reginald Barley Reginald Barley Ese fue el tipo que acusamos Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Adentro de la casa puede que haya más pistas? Estoy bastante perdido porque Sí, no sé Estoy terrible perdido ahora Me pide Que habláramos con lo Con el vecino Y hablé con él No, esto no sirve de nada Aquí hay otra cosa Tampoco Esto de qué me va a servir Una linterna A ver ¿Qué más? Una pelota De béisbol Tampoco Aquí creo que hay No, esto tampoco No creo que sea Una Una plancha Vale ¿Qué hace un muñeco ahí? Vale, aquí no me he bajado Aquí está lleno de agua Yo creo que Que ya tenemos todas las pistas Ahora encuentro bastante extraño Que no me permita seguir No entiendo No sé No tiene nada que ver Vale No lo sé No Aún falta una pista Eso sí Aquí, aquí, aquí Aquí ¿Qué anda? Ah, era esto Aún falta una pista Que no hemos descubierto Una que no hemos descubierto Wow, esto sí que me tiene metido Ah ¿No habíamos revisado esto? Pero qué cheat Vale, aún falta algo Me falta algo Y no sé el qué No sé No sé el qué Esto también se considera Hacienda del crimen ¿Aquí ya no? Aquí sí No sé si esta fantasia Es bastante extraño esto Lo que un hombre puede hacer Es poner una prensa Para el muerto Pero todo lo que tengo que decir ¿Que esto también es una prueba? No sé, la verdad No sé ¿Un diario? ¿En serio? ¿Esta es la prueba que nos falta? Oh, se me habían olvidado los diarios A ver Bueno, me acordaba de este tipo Si me acuerdo Si me acuerdo La primera vez que vimos a este tipo Hablando por la caseta ¿Por qué no? ¿Por qué no me digas dónde estás? Y puedo venir a ti Creo que el fuego debería terminar Ahora Ellos han servido su propósito Estos personajes Por así decirlo El tipo llamaba al doctor Y estaba así como Totalmente afectado Porque Le hablaba algo de que No pensaba que con el incendio Se iba a morir gente Una cosa así Guau 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 No me lo esperaba Pero bueno, nada ¿Y esto? ¿Y esto de dónde salió? Hay como huellas What the fuck is happening No, 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 no No, no, no Aquí Ah, pero esta misma pista Ah, porque aquí está Eh, ya Por fin Por fin Por fin Ay, claro Tenemos que What the fuck is happening ¿Ves a ver ¿Ves a alguien Hanging around The Morelli's home Prior to the explosion No 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 sé ¿Puligüeno? Oh no Oh no La cagué La cagué La cagué La pregunta más importante Es que tuve mucho tiempo Oh No puede ser Oh, ¿sabés qué es lo que me pasó con la pregunta? O sea, con la pregunta final Estuve mucho tiempo Y pensé que se había bugeado el juego Me faltaba algo Y no sabía el qué No lo podía encontrar De hecho probablemente Este editado Leland Creo que probablemente Es una antigua casa Ya me he ido a Leland Monroe Conocer a Elysian Fields Vale Uff Estuve mucho rato Y ya me estaba Pero nublando Totalmente Porque no podía encontrar La No podía encontrar La pista Fue increíble Oh I see you already have one Queremos comprarle La visión antigua casa Elysian Fields Ok Vale, vale, vale Uff Vale Hay que llamar Tenemos que llamar Vale, vale, vale Vale Uy, que me costó Mucho tiempo Encontrar la pista Pensé que se había bugeado el juego Lo siento Elysian Fields Developments One moment Detective The address Is 748 North Oxford Avenue Wilshire Anything else? Messages, please You have a message Contact Captain McKelty Could be nice Can you put me through Operator? Of course Here you are Commander We're about to go and visit Elysian Fields Developments Ok Ok Hmm I'm warning you Phelps Commander We have a line of inquiry You have something You bring it to me You're hanging by a thread Phelps Do you understand? Huh Yes, sir Good I have a report on my desk today Vale, o sea que tenemos Kelti has warned us off over Elysia Makes sense It's at that end We should check out Rancho Escondido You know the person Vale, vale, vale Elysian Fields Dijo Vale, investigo Rancho Escondido Vale, está bastante lejos Vale, entonces Este lugar Fue donde El tipo del De la Sí, de la escena Podríamos decir De la escena del periódico Donde quemó Donde fue O sea, donde causó el incendio Y probablemente sea el tipo Que causó todos los incendios Vale, ¿qué está pasando acá, no? Oh no ¿Qué pasa? O sea Oye, no me acuerdo Cómo pelear Yo no Vale, sí se murió ¿Pero qué está pasando acá? La gente está Terrible agresiva Parece que este tipo se levanta Buenísimo 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 Haciendo salir ningún golpe Hace tiempo que no peleamos Vale, 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 vale Guau Aquí hay algo ¿Qué ves? Espérate, ¿cómo es posible Que se diera cuenta De esto? ¿Qué? Pero parece que el cimiento No se ve que el cimiento Perhaps adhería a la cien No se ve niñe Cuatro en serio vale o sea que tenemos pruebas de que en serio vamos a ir con esa prueba no más de que probablemente o sea de que están construyendo guayas malas menuda prueba que tienen vale uy pero ceniza que estáis haciendo se está arrastrando encima mío se va a escuchar por el micrófono vale vale yo voy a poner el punto y vamos a dejarlo para para el capítulo para el próximo capítulo para el next chapter para que no se agargue esto más encima que ya estoy terrible colapsado porque estuve mucho tiempo perdiendo o sea no perdiendo el tiempo bueno sí eso de que me costó contra la pista y como que me sí me desconecté muy de nuevo estoy pasando por un mal momento parece que el mal momento que está pasando col phelps me lo pegó a mí también vale vale vamos a poner pausa y vamos a continuar en el siguiente capítulo espero que me pasen un buen rato si fue así dejen su youtube para arriba se agradece mucho y suscribanse al canal y siguen siguiendo más la noar adiós gracias gracias gracias